Y a veces creo Diosito que soy tu mejor guerrero Es que yo me he visto casi moliendo el anzuelo Y si como ha escrito por los besos lo vendieron No me voy a sorprender si el más puro dobla primero Es que a veces creo Diosito que soy tu mejor guerrero Que yo me he visto casi moliendo el anzuelo Y como ha escrito por los besos lo vendieron No me voy a sorprender si el más puro dobla primero Tanta gente fake, tanto traicionero Que a lo largo del camino se torcieron Tanta gente rara que nunca me conocieron Nunca perdí mi sala aunque sentí que caí del cielo Porque más vale un consejo que diez aviso Pero más vale una ayuda que diez consejos Al finalcito ya es que porque Dios no quiso Vale para el andado piso ya es que no ha llegado Me llega a la cabeza cosas que ya prefiero ni recordar Joder que yo te lo juro que nunca la voy a olvidar Y a veces yo le pido a Dios que me dé una señal Y en este mundo le vale sin ir a una gente real Y a veces yo le pido a Diosito que soy tu mejor guerrero Que yo me he visto casi moliendo el anzuelo Y como ha escrito por los besos lo vendieron No me voy a sorprender si el más puro dobla primero Y a veces yo le pido a Diosito que soy tu mejor guerrero Que yo me he visto casi moliendo el anzuelo Si como escrito por los pesos lo vendieron No me voy a sorprender si el más puro dobla primero Lo que me vale el tiempo Por eso que fracasé si no vuelvo y lo intento Pa' esta mi vida es rara llena de sufrimiento Cuando podrá que me empeche mi ceniza al mar Que se la lleve el viento No es por lo material, no te estoy mintiendo Que no hay cosas que hoy en día yo me estoy arrepintiendo No se compra con dinero el respeto que yo tengo Mi nombre estaba por el piso donde yo ven Y nada mataba a Dios cuando nadie más quería Hay momentos donde la vida se pone de esa orilla Uno es de buena vibra y es por la bacanería Llevando el mensaje como si fuera el Mesías Y a veces creo Diosito que soy tu mejor guerrero Que yo me he visto casi moliendo el anzuelo Si como escrito por los pesos lo vendieron No me voy a sorprender si el más puro dobla primero Y es que a veces creo Diosito que soy tu mejor guerrero Que yo me he visto casi moliendo el anzuelo Si como escrito por los pesos lo vendieron No me voy a sorprender si el más puro dobla primero Bella corra el chamaquito que componen Vivo pa' cantarlo Baby Ronnie produciendo Que yo me he visto en el actions como sí No me voy a sorprender si el más puro dobla ellos Todos los tiempos que soy tu mejor videos Nada me voy aorcer si era tu mejor